Valery Tafur es una joven cartagenera que se convirtió en la primera mujer trans en conducir y presentar un programa de televisión local, su propio programa de televisión llamado The Valery Show. Valery ha trabajado por la inclusión de las mujeres trans para conseguir oportunidades de empleo, aparte de ser la líder de la Fundación Zapatitos Rotos. Hoy conoceremos su historia. Mi nombre es Valery Tafur Erazo, tengo 26 años, soy modelo, presentadora e influencer, soy Miss Airfire Internacional 2018, también fui chica de Bolívar en el año 2018 y actualmente soy representadora en el canal Tele Cartagena Internacional. Antes de comenzar mi proceso como chica trans, tuve que pasar por ciertas dificultades, cierto proceso. Primero, autoidentificarme como mujer trans porque eso es una lucha que uno tiene constante de saber si en verdad es lo que tú quieres ser, pero en realidad lo sentía porque de los cinco años siempre me encantaba estar en mi casa y cuando mi mamá estaba siempre ponerme cosas en la cabeza simulando que era mi cabello o pintándome los labios, creo que siempre era mi juego de niño y ahí comenzó todo como un juego. Antes de tomar la decisión de ser mujer, para mí era muy difícil porque no sabía a qué me iba a enfrentar, a las críticas, al que dirán, eso para mí era un tema muy difícil, ¿no? Y tenía en la cabeza que tiene que estar muy femenina porque realmente estamos en una ciudad machista y tienen que verme, si iba a ser una chica trans, tiene que ser femenina para que me pudieran un poco respetar realmente o desgraciadamente como también te tratan. Entonces siempre he tratado de verme lo más femenina posible para merecer ese respeto. Al final comprendieron que era lo que yo quería hacer y lo que ahora estoy haciendo que es ser presentadora, ser la primera chica trans, ser presentar un programa de televisión como lo es Tele Cartagena Internacional o otros canales que he trabajado. Entonces las críticas siempre van a venir, siempre van a estar ahí. Yo lo que estoy haciendo ahora es seguir empoderándome, seguir visibilizando para mostrar nuestra historia a Cartagena, que existimos y que merecemos ese respeto que tanto estamos luchando día a día, ¿no? Bueno, los tratos en el mundo de las chicas trans es un poco polémico porque realmente se está viviendo ahora la endofobia. La endofobia es cuando nosotras, las mujeres trans, nos criticamos, nos maltratamos y nos humillamos entre sí. Entonces creo que es un tema que hay que tratar muy, muy a fondo porque la lucha no es contra nosotras. La lucha es seguir visibilizándonos, seguir mostrando a nuestro mundo que existimos y que vamos a seguir en este proceso para que nos puedan respetar. O sea, eso es un tema muy importante que hay que tocar. Entonces a todas las chicas trans que me están viendo, pues, quiero decirles que no podemos luchar entre nosotras. Tenemos que seguir trabajando en nuestra comunidad, trabajando en nuestros proyectos de vida, que es lo importante para seguir ganando escenarios importantes en el mundo. Para mí, conocer a Valery, digamos que fue un impacto que cambió mi historia como diseñador, ya que, bueno, es la primera chica trans que empecé a vestir. Digamos que al principio fue, me dio un poco de miedo, ya que, bueno, la sociedad es un poco difícil con todo este tipo de temas. Pero empecé a ver más lo que era ella, digamos, como persona sin ver si si era, por decirlo, hombre o mujer, sino lo que ella era como persona, las ganas que tenía de salir adelante y empezar a ver mis vestidos desde otra persona que, digamos, la gente no acepta como tal. Fue diferente y me enseñó también a jugar con todo ese brillo, con todas esas cosas que le gusta a todo este género, ¿no? Cuando comencé al principio, en mi proceso como chica trans, en todo este proceso de los reinados, porque me gusta los reinados y todo eso, siempre han estado las críticas como ella no va a poder, mírala a ella, tal cosa, siempre. Pero yo creo que esas críticas me han hecho más fuerte, ¿no? Me han hecho la mujer que soy ahora porque a mí cuando me dicen que no es como decirme tú puedes, ¿no? Entonces, esas ganas de poder comerme al mundo es lo más importante en estos momentos. Gracias. 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 Me preguntaron qué foto me identificaba dentro de mi casa y este es uno de los cuadros y fotos más endemáticos que está aquí así es que aquí está mi papá, está mi mamá y bueno, quiero comentarles una anécdota mi papá no está ahora conmigo porque falleció en el 2020 pero me enseñó un mensaje importante de que sea lo que yo iba a ser fuera la mejor y marcar la diferencia y en sus últimos años me apoyó muchísimo, era la persona que me llevaba a las entrevistas y eso me llena mucho porque comprendió el mensaje que yo quería darles a todo el mundo y y y y y